Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo en el nuevo capítulo de Estadio de Kai2 Venga gente, vamos a continuar, vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos de aquí de la granja que tenemos aquí Vamos a ver lo que cabe Había 5 contenedores, había no, hay 5 contenedores Y viene un zombie, no, hay un movimiento por ahí, se acerca un zombie para acá Es un hinchado me parece A ver, vamos a guardar esto aquí Ahí lleva la misma munición que la pistola Vale Pues voy a usar la pipa ahora para ir eliminando unos cuantos ahora Llevo la pipa un poco Y así gasto un poco de munición Es increíble como empezamos sin nada de munición y luego te vas empezando a... No, no es que me sobre tampoco Tengo... vamos bien de munición Para saquear y eso vamos bastante bien A ver No sé si me va a caber todo, lo veo complicado Me voy a tener que volver a ir Tengo 3 contenedores y ya prácticamente no tengo espacio Vale, cabía esto ahí ya Vale Ya está a tope, ¿no? Vamos a ver, me quedan 2 contenedores Vale Poder con los palitos, ¿eh? Como es posible que no pueda pasar Madre mía que me tengo que atascar ¡Buf! ¡Qué putada! Dime que ella no tiene ninguna mochila y le cabe a esto Vale vale, ya lo sé que estás a tope, pero vamos a llevarme la comida, sí cuida casas, balas para un amigo bueno, y el último contenedor hay un mogollón de cosas, aquí no me cabe ahora si me cabe todo esto bueno, esto sí me cabe tampoco buscaba eso que no hubiera nada bueno, podemos usar flechas entonces ya ahorro las balas, todas las balas las guardo en el almacén pues nada, vámonos al coche que lo tengo aquí, y todo esto está limpio me queda esta parte de aquí que iremos después por aquí debajo por aquí debajo la base mía, ¿dónde está? ah, vale, es serio todo lo que tengo limpio, qué pasada bueno, el coche está arriba del esto vamos a ir señalizando la base que está aquí o el coche ese que está al final de este camino y nos vamos para la base descargamos todo porque el coche, no sé si me cabe algo en el coche me da que ya estaba a tope pero joder, qué bueno tío habernos quitado toda esta zona y adentro de poco pues tenemos que ir a por los núcleos porque este núcleo me lo cargué pero esto yo creo que lo puedo saquear todo primero esto de aquí tampoco es tanto ya esto de aquí, ¿no? esto ya cuando limpio el núcleo esto de aquí tampoco y luego hay que limpiar estos núcleos de aquí para mudarnos a esa base esa base es la que me quiero a la que me quiero yo mudar vamos a ver aquí pensaba que era un jugarnati por un momento joder a ver cómo va esto 3, 3, 3, 3 el juego no para de pedirnos que nos vayamos a Trumbum Valley será el próximo mapa al que vayamos cuando vayamos otra vez cuando vayamos a hacer otro mapa ese será el siguiente o ese o la historia alternativa que tiene el juego que está basada bueno también está basada en la en la anterior entrega bueno en la historia de ostia ¿y este? en la historia del juego a ver el furgón ya lo veo desde aquí está detrás de la roca esa grande está bien vale no me lo jodas no me estés jodiendo ¿qué hace el jugarnati, tío? no me estés jodiendo ¿qué hace el jugarnati ahí en el al lado del coche? en serio, tío te lo juro me lo vinieron a poner al lado del furgón tío te lo juro, tío no me lo puedo pero vamos a coger lo que hay en el cajetín espero que haya unos petardos para distraer al tendré petardos en algún sitio vamos a ver tengo que distraerlo como sea vale aquí no tengo petardo ¿tú tienes algún petardo? vamos a petardo, sí, señor rollo de petardo vale vale vamos a ver vamos a ver cómo era para ir aquí está justo pegado al furgón el cabrón, sí fire in the hole va, pico a los petardos vámonos mierda aguanta, aguanta ya, te aguanta bien bueno, conseguimos salir de aquí por lo menos cogí el coche Dios, me dejó el coche tocado hasta yo vuelvo el motor pero bueno tenía que haber esperado un poquito más a que se alejara pero bueno, bien, bien con esto llegamos acá y lo reparo no pasa nada espero no no encontrarme mucho mierda no encontrarme mucho no chocar contra mucho zombie no se me va a escallar Dios, me lo dejó hecho polvo se oye se oye que el motor está fallando un poco venga ya quedando menos vamos a pasar de eso yo creo que llegué que vaya, hostia le metió al furgón tenía que haber esperado un pelín más para que se fuera el para que subiera para que Dios, como se oye cuando gira la rueda y todo me dejó el coche hecho polvo y encima le meto una tortaza vamos a gastar esto y repararlo Dios, como me lo dejó de un golpe tío vale Dios que hostia le metió colega que torta le metió al coche colega la hostia a ver comida vamos ahora miramos ahora miramos a ver porque hay cosas que no me conviene guardar dentro de dentro del almacén ¿qué pasa? vale vale te lo compro esto te lo compro vamos a guardar todo esto a ver la comida yo estaba tenía todo lleno ya me parece ¿no? vamos a ver qué puedo hacer no esto es algo creo que la comida estaba llena esto era ladrillo ¿no? este es combustible comida la comida ¿qué estoy haciendo? guardándola directamente ¿no? pero es que si meto la comida no me va a caber voy a guardarla mientras aquí en este container lo guardo aquí mientras temporalmente espérate a ver si hay más ahora lo que hay aquí ladrillos tengo a tope ya me parece ¿no? dije que estaba al máximo los ladrillos vale ¿y ladrillos? ¿cómo? no me puedo meter ladrillos en el almacén vamos a llevarlo y después llevo la munición que tiene la colega venga iniciaron el programa haríamos más munición en cuanto podamos, yo a la compañera, a la compañera le quité todo y el material, a ver, más comida, la comida, que hago tanta comida tío tengo un puesto de comida haciendo comida, entonces la comida que vamos a hacer es lo siguiente, no la voy a guardar, la desmonto toda la desmontamos toda porque comida tengo de zona tengo tres puestos avanzados más, hay que quitar más bien puestos avanzados hay que quitar más bien puestos avanzados, tengo demasiado entonces se quita este de aquí vale, perfecto solo tengo que guardar combustible, que sería una saca de combustible y esto era dos de botiquines, que botiquines de botiquines vamos bien, de botiquines vamos bien debería de hacer uno de botiquines conseguir un centro de mando de botiquines un puesto avanzado de botiquines bueno, vamos a relajarnos un poquito con eso, por favor me tenéis loco la cabeza, ¿no? de momento vamos tirando con lo que hay gente esto no es marinador venga, estamos sobreviviendo sobreviviendo un apocalipsis zombie, relájense aquí tengo que ir ahora a saquear toda esta zona pues venga, vamos a saquear toda esta zona esto está todo pues nada, una vez saqué toda esta zona pues ya vamos a estos núcleos y nos mudamos a esta base, ¿vale? aunque esta zona, yo creo que voy a ir a cargarme los núcleos sí creo que es mejor, porque esta zona de aquí aquí no hay nada que me des sí, pues después puedo venir desde aquí con la carretera principal, ¿sabes? tengo para cargarme los núcleos, vamos a ver aquí tengo materia, porque esa es otra que tenga materia, son cinco granadas por núcleo a ver granadas no tengo ni una más que tenga poca, es que no tenga ninguna y lanzagranadas está con una sola claro, tengo que llenar este lanzagranada pero para llenarlo necesito todavía va a ser doce falta no, no sé, vamos a ver si puedo hacer a ver cómo está el tema de la granada pide tres y hace tres diecisiete catorce once de momento esto es lo que tengo vamos a pasar, ¿eh? tengo que coger no está la granada no me da ¿eh? no es una mierda recargamos si no fallo nada si no fallo nada con esto me cargo yo los dos núcleos si no fallo nada eso es lo que tendría yo que mirar esto está reparado, ¿no? vale pues vamos a intentarlo, a ver mira, aquí tengo para salud creo que debería de ir ahí a activar este puesto avanzado a ver, no, no puedo ¿verdad? yo sí puedo, sí puedo, coño vamos a activar este puesto yo no sé por qué no tengo ese quito uno de comida quito uno de comida y pongo uno de salud aunque no me burgué tampoco déjame ver dónde puedo dejar a ver yo creo que el coche lo dejo por ahí y los dos, ah, que los núcleos me quedan lejos todavía tendría que poner el coche por aquí, por esta sala a ver, tendría que poner el coche vamos, vamos a vamos a cargarnos los núcleos venga venga tuve igual que voy por abajo, ¿no? me meto por aquí y bajo por la principal, sí a ver si hay suerte venga ahora va, espero que no haya juggernaut cerca, tío, por la zona por favor vale hombre, voy lo más rápido que puedo no me apure venga, ya queda poquito después los núcleos están un poquito lejos de donde voy a desayunar eh, a ver que no quiero despertar ningún núcleo, tío, no ahora mismo va todo bien no tengo plagas ni nada así que me estén jodiendo madre de Dios lo dejamos pendiente vamos a por los núcleos joder lo que hay aquí, tío Dios, todo lo que hay aquí vamos a alejarnos un poco que va, está todo lleno de zombis, tío yo no voy a tener que dejarlo aquí vale, ellos van a ir al coche ok que vayan al coche yo voy a marcar el primer núcleo a 363 metros deja de venir para acá joder pesado es un pesado ¿o no? un blindado ¿o no? vale están lejos pero es que claro meterme allí había muchísimos zombis y me la liamos mira todo lo que hay por allí me conviene ir por el centro no por el puente ¿despertaron los núcleos? pues no, están dormidos están dormidos parece que no se veía la Z por un momento pensé que se había despertado vale voy a intentar evitar matar porque no necesito gastarme todo lo que tengo vale ¿esto qué es por aquí? vale este es el famoso campamento un campamento que hay aquí debajo pero como voy con la compañera y me la va a liar voy a tener que echar por aquí es que no tengo más remedio de dar el rodeo ¿puedo bajar por aquí? va la tía me va por allá me la va a liar está peleando con alguien espero que escape ahí viene para acá viene para acá muy bien escapo y no trae a nadie mira buena chica hasta que me estoy cansando tenía que haber cambiado de personaje pero bueno ya me metí aquí ya no puedo dar marcha atrás vamos allá venga podemos conseguirlo tengo que cruzar el puente ¿verdad? me interesa cruzar el puente la madre que me parió todo lo que hay aquí en serio esto es una horda vale que está avanzando hostia puta lo que hay aquí ¿ha violado alguno más con él? ¿no? si puedo cruzar por aquí hay muchos zombies aquí arriba zombies de la plaga y un mogollón a ver vale como tengo lo de exploración con este personaje ¿qué pasó aquí? estoy en disparo vale hay alguien por ahí disparando ¿me va a despertar al núcleo? no, no creo los núcleos me parece solo los puedo despertar yo no, 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 no a ver bueno ven ¿qué soy31? ¿Es para acá o no? Espero que el núcleo no se despierte, por favor Vale Venga Vale, hay otro zombie por aquí se va Vale, ya estoy limpiando Tengo limpia toda esta zona Vale, así que vamos a poner el arma ya Y pongo la pipa por si acaso, no me vaya a equivocar y voy a disparar una granada aquí y me la vaya a liar Vale, ¿el núcleo dónde está? Vale, lo veo Hay zombi aquí hay Vale Vale, es un núcleo menos A ver qué tiene aquí dentro Vale Restaura la resistencia Por si acaso me haga falta restaurar la resistencia Vamos a ir al siguiente núcleo que está Aquí debajo Vale Vale Vamos a poner la valleta otra vez Y aguanta, todo aguanta Bueno, hemos limpiado bastante, quitándonos un núcleo, hemos dejado esto, uff, casi limpio Vale, al matar a este capullo se me van a venir aquí Bueno, no importa Vale, ¿dónde van estos? ¿Se van? Vale, pasaron de largo Vale Vale, esta música así, esta música ambiental, me recuerda un poco al Gears of War, ¿sabes? Tiene un toque así al Gears, ¿sabes? No, todavía me recuerda un poquito a ese juego, esta musiquita así Los acordes estos Madre mía Madre mía, no me vayas a graciar ahora, joder Que íbamos bien Vamos a intentar eliminar a este, porque este es un blindado y no quiero que me esté tocando las narices Vale, el otro núcleo está aquí mismo ya, ¿no? Venga Ah, que viene una horde y todo por acá Vale, vale, tranquilo, tranquila, tranquila, ven aquí, ven aquí, ven aquí No creo que seas a la casa del núcleo, ¿no? O sí, es la que está detrás A ver, creo que hay otra casa detrás Vale, esta horda, si es una horda, se va Son dos hordas, ¿qué coño? En una hay dos Bueno, hay que esperar a que se marchen, gente Vale, hay que esperar a que se marche Venga Bueno, gente, vamos a aprovechar, como llevamos 30 minutos ya Lo voy a dejar aquí y continúo justo aquí, ¿vale? Y vamos a intentar avanzar al siguiente puesto Al siguiente núcleo Y eliminarlo en el próximo capítulo, ¿vale? Así que venga Lo dejo por aquí, gente Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Voy a darlo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo Adiós